Bien Diego, ya presentabas, está con nosotros Fito Celaya. ¿Cómo está Fito? Bienvenido a Azul y Blanco Podcast. Hola, muchas gracias. Bien, aquí a hablar de fútbol con ustedes y contento por la invitación que hicieron. Contento que hayan aceptado. Cuesta, cuesta, cuesta encontrar con los micrófonos a Olfa. Pero bueno, entremore de lleno. Fito, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Cómo te recordabas desde chiquito queriendo jugar fútbol? ¿Pensaste que ibas a llegar a lograr todo lo que has logrado? Pues realmente sí. La verdad que todo lo que soñé desde pequeño lo pude lograr, gracias a Dios. Y al esfuerzo que he ido haciendo durante toda mi carrera. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿En Musulután fueron? Sí, jugando fútbol con mis amigos de infancia, juveniles, infantiles. Luego fue también en segunda división. No, en segunda aficionado, primera, tercera, segunda división. Pasaste toda la etapa, entonces. ¿Cómo ibas al fútbol profesional? ¿En qué momento ibas al fútbol profesional después de pasar del aficionado? ¿Cuál fue tu primer equipo? Bueno, subí con el Atlético La Merced a tercera división. Estábamos en primera aficionado con ellos y subí a tercera con ellos. ¿Alguien te descubre a vos? ¿Quién es el que te lleva? ¿Cómo es que vas llegando a primera división? Bueno, pues el talento natural que uno traía. La verdad que de pequeño sobresalía de los demás. Y el que me ayudó bastante también fue el Zurdo Méndez, que andaba ahí en la escolita de fútbol. Y muchas personas más ahí en Musulután. ¿Tu primer equipo en primera fue el Chalatenango? Sí, el Chalatenango. ¿Quién te, Lisandro Polpo, el que te encontró ahí? No, pues fíjate que ahí el que me ayudó bastante a mí fue el Black Martinez. La verdad que yo no quería ir y él me llegaba a buscar a la casa, vamos, vamos. Y hasta que al final tomé la decisión de ir y él me apoyó bastante. La verdad que hasta la fecha tengo una buena relación con él por todo lo que él me ayudó. Que uno se acuerda a las personas que han sido importantes para vos y él es uno de esos que me ayudó bastante para llegar a Chalatenango. Bueno, sos de Oriente, Fito. ¿Sí? ¿Algún equipo de Oriente o ya el corazón es blanco o blanco? Blanco. 100%. 100%. ¿Sí? ¿Un equipo de tus amores, la Alianza? Sí, la verdad que sí. La verdad que la Alianza pues me ha dado todo. Igual he hecho las cosas bien en este equipo y la verdad que siempre mi objetivo es estar en Alianza. A veces se logran las cosas, a veces no, pero hasta la fecha pues contento con eso y ojalá pueda seguir marcando muchos goles más con Alianza y estar un poco tiempo más. A ver, aquí en entrevista vamos recorriendo por todos lados, Fito. Preguntarte si alguna vez te imaginaste qué hubiese sido Fito Zelaya si no hubiera sido futbolista. ¿A qué tú hubieras dedicado o qué hubieras hecho? Pues realmente no sé. La verdad que mi familia quería que sacara una carrera universitaria, pero a mí desde pequeño me gustaba más el fútbol y pues al final no sé. No, no tenía ninguna profesión que hubiese hecho, ¿no? Pues por el momento, ¿no? Como solo fútbol. ¿Quién es el ídolo del ídolo? Porque para muchos Fito Zelaya es el ídolo. Pero ¿quién es tu ídolo? ¿Hay un jugador del fútbol saboreño, del extranjero que te marca, que te ha marcado? No, bueno, yo tengo muchos jugadores que me gustan cómo juegan o cómo jugaron. La verdad que no tengo uno a uno en preferencia. Pero todos sabemos también que nuestro ídolo aquí en El Salvador es el Mágico González. Este, la verdad que un grandísimo jugador que nos dio mucho a este país y pues el ídolo de todos nosotros, los salvadoreños. Un referente de Zelaya cuando estaba iniciando allá en la Mercedes y cuando estaba en fútbol aficionado que vos decías, wow, este es mi referente. No sé, tenía de repente a Raulina Zubiajar, a Ronald Cerrito, a Black Martínez, ¿qué vos veías? No, como te digo, miraba mucho, muchos jugadores. Este, a mí me gustaba uno cómo jugaba a Cienfuegos. Me gustaba bastante cómo él jugaba y tenía muchos. Al final yo me fijaba en varios, en Celio, jugaba en Firpo, la verdad que un goleador, el mismo Black Martínez, Murciélago Campo, que tuvieron grandes torneos también aquí en Primera División. A ver, Fito, con Alianza te has convertido en un referente en todos los estadios que vas. Tienes mucha gente también ahí. Te silba, te corea. ¿Cómo tenés esa relación con la afición de Alianza y la afición rival? No, pues es normal. Juego en Alianza. Obviamente van a apoyar al 100% y cuando voy a otro estadio, pues es lógico que te insulten. Si llegas y le metes goles o algo, pues entonces es normal para que ellos tratara de sacarte tu casilla, pero a mí realmente eso me motiva bastante. Que me insulten y por ahí meter algún gol y ya callarlo. Entonces eso a uno como jugador lo motiva bastante. Mira, Fito, yo quiero preguntarte cómo manejas el hecho de que sos el jugador, el futbolista más mediático de los últimos años, largos años. Porque hablar de Fito Zelaya no es indiferente. Es decir, cómo manejas, vos sabes eso, vos sabes que generas eso. Te das cuenta de que puedes generar eso de repente, de que pasó esto con Fito Zelaya, de que todo es noticia de Fito Zelaya. Sí, sí, la verdad que yo soy consciente de eso. La verdad que cualquier cosa que haga mal o bien, siempre hay polémica. Ya están, la gente está hablando de mí, entonces es normal. Yo lo único que trato de hacer es hacer bien las cosas dentro de la cancha. Porque uno como jugador creo que ahí tiene que hablar. Igual los entrenadores donde tienen que hablar es en la cancha, sin poner excusas. Cada uno como jugador igual. O sea, pero cada quien se maneja diferente. A ver, lógicamente, y siguiendo un poco con la línea de lo que te mencionaba, Diego, todos hablamos de Fito Zelaya. Por el tema de selección, por el tema del torneo, por el tema del peso, ¿sí? Y yo te iba a decir, Diego, porque no sabía cómo iba a reaccionar Fito aquí. Cuando hablaste de goleadores y gorditos, te iba a decir, tenés dos ahora acá. Entonces te digo, Fito, con el tema del peso, preguntarte, ¿vos cómo te sentís? Digo, todos hablamos y decimos, hey, Fito, estás pasado. O sea, digo, para un futbolista, cariñosamente también le decíamos el gordito a Ronaldo y mira cómo hacía goles. Pero, ¿cómo tenés este tema vos del peso? ¿Cómo lo vivís día a día? Pues, nada, tratar de mejorar. Obviamente que me ha costado bastante, pero en esta liga, decime vos, un jugador que esté bien marcado, el único creo que es el Che, que es un jugador que se cuida bastante en su físico. Pero de ahí todos estamos, uno es un poquito más gordo que el otro, pero creo que hay muchos aquí en la liga mayor que están igual que mío, peor a veces. Yo por lo menos trato de hacer las cosas bien con mi equipo y por ahí por uno como delantero tratar de meter goles también. Pero, ¿a qué se debe, Fito? No sé, digo, ya es cuestión de vencia. ¿Sabes qué creo yo? O cuesta un poco, no sé, o sea, te pregunto. Yo le he platicado varias veces esto con Fito y yo creo que es tema de que el jugador se acomoda porque sabes que con eso saca ventaja y que eso te alcanza para el fútbol nacional. ¿Crees que es eso que estás y decir, bueno, con esto me alcanza? Sí, capaz puede ser eso, pero, o sea, uno, en mi caso, pues, a veces uno trata, pero cuesta bastante porque de repente yo bajo unos kilos y de repente ya lo subo, pero, o sea, no me clavo mucho en ese tema. Es lo que me interesa hacer bien las cosas cuando tengo que estar adentro de la cancha. Si juego 20 minutos, tratar de hacer las cosas bien, de ayudar al equipo, de meter goles porque es tu oficio en el equipo. Yo, 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 yo me dije, yo dije una frase hace poco en el programa donde estoy y generó mucha polémica y se hizo viral. Y yo dije, ¿qué jugador nos estamos perdiendo? Cuando ese es el gol contra, el gol que hace es de 30 metros, 35 metros, esa meta pan. Generó mucha polémica, pero yo digo de verdad, nos estamos perdiendo un jugadorazo porque con lo, con lo, con el peso que está ahora, hace goles de cualquier manera. Y me dices, suena bien físicamente. Y ese es el reto, creo yo, Pito, lograr encontrar tu punto físicamente. ¿Vos trabajas aparte después del entreno? Sí, ya te, siéndote sincero, sí, a veces sí. Trabajo aparte, tengo una corredora en mi casa. Trabajo aparte, entonces hago ahí mi ejercicio. De repente, si hay partidos entre semana, pues obviamente no trabajo mucho. Pero, o sea, yo ahora me siento bien, me siento mejor que el torneo pasado y lo importante es cómo uno se sienta. Yo sé que siempre hay crítica y es normal. Yo en eso respeto la decisión de quien sea, pero yo, el objetivo es que yo esté bien y me sienta bien. O sea, yo me siento bien así y he estado rindiendo en los partidos con mi equipo. ¿Cómo tomas las críticas? Eso te iba a preguntar, ¿cómo te vienen las críticas? Cuando decimos, Fito, hey, Fito está pasando el peso. Fito, lo decimos aquí de frente, es lógico, o sea, no es algo que escondemos. No, no es algo que escondemos, no es algo que hablamos detrás de las espaldas de Fito. No, es normal, la verdad que yo ya los he escuchado a ustedes, pero, o sea, ustedes son un poco más profesionales que otros, que otros solo critican y a veces no saben la situación y uno tranquilo. La verdad que yo incluso no veo ni noticias deportivas de aquí, de El Salvador, ni de otro lado, por el momento. Para estar tranquilo y lo poco que veo, pues, es normal. Pueden opinar lo que quiera la gente. ¿Qué haces en tus tiempos libres, Fito? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hacen sus jugadores? ¿Son muy familiar? ¿Están en casa? ¿Qué haces? Bueno, yo paso en la casa todo el día, solo entreno y en la casa con mis hijos, jugando FIFA, jugando fútbol con mi hijo, que ahora le gusta ya jugar pelota, a ver cómo sale. Ahorita sale la dinastía Zelaya. Vamos a ver si trae el gol en la sangre. A ver, habrás tenido muchos entrenadores en tu carrera, en lo que va de tu carrera. ¿Qué entrenador te ha marcado? ¿Hay uno que vos recordés o que digas, Fito Zelaya, este entrenador ha sido mi mejor entrenador, o me ha marcado mucho? Tengo varios. La verdad que Milos, el entrenador fue en Israel, para mí era una gran persona, un gran entrenador y que cuidaba a sus jugadores, o sea, él lo protegía bastante a los jugadores. Lara, tremendo entrenador y tremenda persona también, o sea, ha tenido muchos entrenadores buenos que uno ha ido aprendiendo de ellos. Y en el fútbol nacional, es decir, en los equipos de liga mayor, ¿qué vos decís? Con el Zarco, el mismo Tigana, no es porque él está ahorita en el equipo, pero la verdad que maneja bien el grupo, es una persona que ni te insulta, o sea, te trata bien. Mira, yo hay que hacer una pausa porque mucho se habla, nosotros no conocemos al Camerino, pero mucho se habla que vos sos el líder del Camerino. ¿Qué tiene que tener un líder para ser un buen líder del Camerino? No, uno trata de hacer las cosas bien, hablar con los compañeros, decirle las cosas de frente cuando están haciendo malas cosas, o si lo hacen bien, felicitarlo, o sea, ahí en Alianza pues tenemos muchos años de tener un buen Camerino, la verdad que si un compañero está mal, nosotros lo levantamos, sabemos que todos en el equipo son importantes. En el caso de Óscar Serén, que a él le ha costado un poco más que a mí. Vi que te fue al azar para el gol. Sí, ajá, entonces fui a un hola con él, él es un jugador importante que nos ha dado mucho en Alianza. Entonces ahora que él está mal, él ahora necesita apoyo cuando está bien, no necesita apoyo de nadie, pero ahorita es de apoyarlo y tratar que él levante su nivel, y estoy seguro que lo va a levantar y nos va a seguir dando mucha alegría a nosotros. Ok. Estamos en Azul y Blanco Podcast, gracias a la única. Fito, con respecto a tus experiencias también como jugador en el extranjero, estuviste en Rusia, en Alania, has estado en el IFC. Sí, bueno, recuerdo de Rusia, la lesión creo que en tu mejor momento se da, y bueno, no sé, esto podría haber perjudicado un poco el desarrollo de tu carrera, pero ¿qué ha pasado con Fito en el extranjero? ¿Por qué no se dieron las cosas en el IFC, por ejemplo? ¿Qué pasó en Europa? ¿Por qué consideras que no terminó de encajar? Yo creo que lo que sí me fregó un poco fue la lesión en Rusia, que ahí sí estaba en mi mejor momento, luego en León, que estuve seis meses, que el equipo nos había comprado creo para dos años, tres años, entonces estaba yo más joven, entonces ya no quería estar yo en el equipo, incluso yo hablé con ellos y al final hasta que me dejaron libre. ¿Por qué ya no querías estar? No, no, no me sentía bien, no quería estar ahí, en ese momento ellos me iban a mandar a la MLS, como mandaron a Castillo, a Julio, y yo les dije que no, que quería regresar a Salvador, entonces me regresé a Alianza, de ahí esta vez que fui a Los Ángeles y no tuve oportunidad, la verdad que estaba un poco más flaco de lo que estoy ahorita, y no tuve oportunidad, o sea, uno como jugador necesita que te den minutos, y ahí vos demostras si vas a ayudar o no, pero no tuve esos minutos en Los Ángeles. Sentís que Bradley se puso muy, se puso, la tenía contra vos, por decirlo. Pues no sé, porque yo ahí entrenaba al 100%, o sea, no renegaba nada, fui, en ese equipo fui más profesional que en otros que he estado, hasta que ellos también se fijaron en eso, yo hablé con ellos, yo tenía contrato un año más cuando salí, dije que no estaba contento, porque no había tenido un minuto, y que yo trabajaba siempre al 100%, y no tenía esa oportunidad, entonces llegamos a un acuerdo y decidí salir. Fito, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, y hablar con el Fito Zelaya de 10 años. ¡Wow! El Fito de ahorita con el Fito Zelaya de 10 años, un encuentro. Pues... ¿Qué le dirías a ese niño de 10 años? No, la verdad que nada, la verdad que todo lo que ha pasado, pues, he disfrutado, hubieron tristeza y todo, y la verdad que así estoy bien, no pensaría nada más. El fútbol te da y te quita, Rodolfo, ¿cuál ha sido tu momento más alegre en el fútbol y el más triste que has pasado ahorita en los 33 años que tenés? Pues lo más alegre ha sido ganar los títulos con Alianza, todos los que he ganado con ellos, y tristeza siempre hay cuando perdés una final, un partido importante, entonces uno se va a la casa y se va triste, enojado, no puedes ni dormir, cuando no te salen las cosas bien, pero así es el fútbol, por eso es lindo este deporte, porque hay tristeza y alegría. ¿Cuál es tu mejor gol, Fito, de todo lo que has hecho? O sea, bueno, digo, acabamos de ver hace unos días, tal vez en contexto de tiempo, porque el podcast no tiene un contexto de tiempo, pero acaba de pasar el gol de Taquito y el hat-trick a Santa Tecla, por ejemplo, el gol que mencionabas, me tapaban, ha habido goles de todos los colores, todos los sabores, ¿cuál es tu favorito? Este, tengo varios, o sea... Tu top 3, tu top 3. Yo siempre lo he dicho que los más importantes han sido los que te dan títulos, entonces, en finales con Alianza he marcado, pero con el otro que me puedo quedar es con el que le metí a Keylor, en una Copa Oro de 2011. Yo creo que ese es el gol que te identifica, o sea, hablar de Fito Zeray, es ese gol que le metes de 35, 40 metros a Keylor en Copa Oro. Sí. ¿Ya sabías que ibas a marcar? Bueno, en un momento de esos, también los que hemos jugado hasta ciertos niveles, decimos, bueno, hazlo con confianza y le voy a pegar y lo voy a meter ahí, en ese momento ya sabías, ya... Sí, cuando uno se tiene confianza o es abusivo dentro de la cancha, pues a veces te salen las cosas bien y a veces no, y la verdad que yo me tenía fe. ¿Tú te quedas con ese gol que le hacías a Keylor? Sí, sí, la verdad que ese, aunque ha marcado varios coles bonitos, pero me quedo con ese. Bueno, y ya que hablamos de selección, ¿ves a la selección, Fito? ¿Ves a la selecta cada vez que juegas en los partidos? Sí, cuando tengo chance, sí, veo los partidos. ¿Qué te parece la selección? Bueno, yo creo que en tener el balón, pues, la selección tiene bastante el balón, pero de la media cancha para atrás, entonces, en ataque a veces no cuesta bastante. La verdad que aquí no se ven los malos ni los buenos. Yo creo que arriba le ha costado bastante en el aspecto porque la selección no llega con claridad al área rival, entonces, uno como delantero, no te dan pelota que te pongan frente al marco, es difícil meter gol. O sea, yo veo que a él le tiran bastante palo, 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 pero también es el funcionamiento de toda la selección para que el hombre tenga opciones de gol y que le queden oportunidades. ¿Qué te genera cuando la gente te pide para selección? No, pues, nada. La verdad, no la verdad, estamos acá dentro de... No, la verdad que nada, yo en ese aspecto soy, sí, algo frío. ¿En serio? Sí. En el último partido, Kevin, vos sos usted en el estadio. ¿Qué erito la afición? ¿Conearon tu nombre, Fito? Sí, la verdad, no he visto ni el video de eso, pero... ¿Te contaron? ¿Te contaron? Si no, si no ponen el video. No, me contaron, pero... O sea, yo estoy tranquilo, como te digo, uno tiene que hacer su trabajo en la cancha. Lo que uno hace, gracias a Dios, en Alianza este año me ha ido bastante bien a mí, al igual que todo el equipo. Ojalá ahora podamos coronarnos el 19 de diciembre con el título que es el objetivo para cerrar un año redondo. ¿Te ha pasado que andás en la calle y alguien te dice, Fito, te necesitamos en selección? Sí, mucha gente, mucha gente me dice. ¿Y cómo lo tomabas entonces? ¿De verdad no te pasa nada cuando te dicen eso? La verdad, siéndote sincero, no, yo siempre... ¿No te genera una motivación extra para decir, bueno, tengo que, puedo ayudar al país? No, capaz te genera una motivación cuando, en este momento, o sea, con el equipo, o sea, voy a llegar más que motivado también al entreno, a jugar, o sea, pero de ahí, tranquilo, ya, yo creo que tal vez son los años y todo eso, porque ya no te genera nada de eso. Pero eso te iba a preguntar, siguiendo con la línea de la pregunta de Diego, ya viste que aquí seguimos líneas, pero es entre nosotros, aquí jugamos al medio campo y cuando hay que tener profundidad, la tenemos y vamos adelante. ¿Te gustaría estar en selección? ¿A quién no le va a gustar? O sea, si sos salvadoreño, obviamente te va a gustar, pero no estás en este momento y ya, tienes que asimilarlo. Hay jugadores que pueden estar y que no pueden estar. O sea, yo hago mi trabajo con Alianza, tratar de hacer las cosas bien. Estoy feliz, disfrutando, tal vez, mis últimos años ya de carrera y, pues, uno lo que quiere es tener tranquilidad y estar bien con tu equipo. Difícilmente, y digo, escuchamos a Fito Celay hablar y hemos tenido la oportunidad aquí, hemos tenido en Azul y Blanco Podcast, de hecho, nuestro primer invitado fue el profe, Hugo Pérez. Entonces, igual, en medios de comunicación, es una pregunta obligada casi siempre. ¿Qué pasa con Fito? ¿Por qué no está Fito? Y no pasa de moda la pregunta, ¿cierto? O sea, y encima ahora que estás haciendo goles... Entonces, ¿has hablado con Hugo? ¿Te has sentado? O sea, digo, porque de parte de Hugo creo que no nos ha mencionado que hayan hablado, pero te digo, ¿en algún momento hay algún acercamiento o algo? No, no, para nada. ¿Y te gustaría tenerlo? No, la verdad que uno no tiene que andar hablando mucho. La verdad que yo soy de las personas, de los jugadores, que si el entrenador no me mete en un partido o me mete, no pido explicaciones, o si me llaman a la selección o no me llaman, no pido explicaciones. La verdad que en ese aspecto hay mucha gente que se maneja diferente. O sea, yo mi trabajo lo hago en la cancha, si estoy o no estoy, pues, es problema de ellos. ¿Y si te llamaran estos partidos, vas? Pues, no sé, no puedo decir nada porque no me han llamado. Como te digo, yo estoy concentrado en lo que es Alianza, a tratar de hacer las cosas bien. Tenemos mañana un partido importante, tratar de ganar ese partido y ya, y ver qué pasa. Mira, Fito, y te molesta, vos conoces bastante el fútbol nacional, has pasado por todos lados, por los aficionados, por las diferentes divisiones profesionales. ¿Te molesta que se diga que aquí no hay delantero? Eso es una realidad que todos vivimos. Sí, molesta, una falta de respeto para él que se la lleva de profesional, que en este caso es Hugo Pérez, que yo lo he escuchado muchas veces, que él dice que no hay delantero. O sea, y están jugando la base de la selección, casi son nacionales, que juegan por lo menos seis, cinco cada partido, y a veces hacen bien las cosas. O sea, yo creo que es una parte de respeto de él para los delanteros nacionales. Tienes al que juega en Firpo. Luis Canales. Luis Canales, Gil, creo. Sí, Gil, el de Metapán. De Metapán. Hay otro que metió el gol de Firpo, que fue un bonito gol. Ah, el Kinkertruz. El Kinkertruz, sí, no es nacional. Ajá, pero no sé si es extranjero porque no lo llaman. O sea, en ese caso, pues uno tiene que ser más respetuoso, ser más profesional, y pues es la liga y es la selección que está dirigiendo. Él tiene que respetar los equipos porque está comiendo de aquí, de nuestra liga. Ok. Ahora, es inevitable y me gustaría, porque nunca lo he hecho, Fito hemos tenido una oportunidad, tal vez de vernos, de encontrarnos, pero no voy a hablar así abiertamente, con todo este tema que se dio anteriormente. Sabemos que no es tanto como de abrir heridas y demás, pero lógicamente se señalan en aquel momento a varios jugadores. Entonces, tú fuiste uno de los que fueron señalados y después volvieron. ¿Cómo sentiste eso o cómo se carga ese peso? Porque el tema del involucramiento en vender partidos y demás, pues sí, todavía para mucha gente es un tema que sigue muy latente. Pues fíjate que yo en mi caso, tranquilo, porque cuando vos no haces algo no tenés por qué sentirte mal ni nada. La verdad que incluso para ir yo a la MLS tuvieron que conseguir pruebas ellos de que si estaba involucrado, si agarré dinero o no, para poder firmar en la MLS. Entonces, la federación tiene esos documentos, los tiene la fiscalía. Entonces, por eso a mí me contratan en la MLS. Y ahí están esos documentos. A mí lo que me molestó en ese inicio es que nos metieron a todos en el mismo guacal y no especificar por qué te castigaron. Pero de ahí yo en ese aspecto estoy tranquilo. A mí me da igual lo que diga la gente o lo que no diga. Si vos no has hecho nada, tenés que estar tranquilo. ¿Y te afectó en su momento eso? O sea, digo, no te afectó porque digo que... Mira, realmente a mí, a mí para nada. ¿Por qué? Porque yo sabía que no había hecho nada, no había agarrado dinero. Entonces, no me molestó. Yo le doy las cosas a Dios y Dios siempre me ha bendecido a mí. Siempre he tenido trabajo, buenos contratos. He estado jugando, he hecho las cosas bien. Incluso con 30 años ir a Los Ángeles, que para mí uno de los mejores equipos de la MLS es una bendición. ¿Qué reto le toca o qué reto le queda a Fito Zelaya? Que vos decís, bueno, me falta esto por hacer todavía en mi carrera futbolística. Pues, ganar muchos títulos más con Alianza. ¿Para cuántos años más tenemos a Fito Zelaya? No sé, puede ser uno, dos, tres años. ¿No tenés una meta? ¿No decís, bueno, yo quiero ir jugando hasta los 35, hasta los 38? Pues, realmente no. Hasta que mi cuerpo diga, bueno, ya no quiero ir a entrenar, ya no... ¿Todavía tenés la motivación de ir a entrenar día a día? Por momentos, sí. Porque eso pasa. Yo he escuchado mucho, bueno, Oscar Ruggeri. Él decía que él de repente estaba igual. No, no quiero ir a entrenar. Pero de repente un día se iba manejando y dijo, no, ya no quiero ir a entrenar. Y entonces dijo, paré mi carrera. Estás esperando lo mismo. Sí, la verdad que sí. La verdad que uno disfruta el fútbol, vive de esto. Entonces, si vos te sentís bien motivado todavía, pues, seguir. Pero ya el cuerpo ya no te da. Y ahora que estás sacando el curso de técnico, pensás ser técnico en algún momento. ¿Te iba a decir eso, gusto, gusto? Pues, sí, me gustaría. Pero, de ver, a ver, ¿qué pasa? Ahorita tratar de seguir jugando fútbol y el futuro no lo sabe uno. A ver, Rodolfo Saraya técnico. ¿Qué fútbol prefiere? ¿El fútbol de tendencia de pelota o el fútbol vertical? Que vamos para adelante y tenemos que hacer goles. De tendencia de pelota. De tendencia de pelota. Eso te gustaría decir. Y para adelante no lo tendrían en la media cancha, no. Ok. A ver, Fito, con lo que se viene en el torneo, también porque aquí en azul y blanco hablamos del fútbol en general nacional. Preguntarte cómo ves la recta final del torneo actual. Esta alianza para ser campeón, bueno, termina con una ventaja, digamos, ya nadie lo puede mover del primer lugar. Porque ya esperando los cuartos, semis, la vez pasada, caen ante el Club Deportivo FAP. ¿Ves a una alianza campeón? La verdad que sí, este equipo, la directiva lo arma para ser campeón. La verdad que tenemos el mejor plantel de El Salvador. Obviamente que a veces las cosas te dan, a veces no. Usted puede ganar el octavo y dejarnos afuera en los cuartos porque así es el fútbol. Pero nosotros la mentalidad es esa de tratar de ganar el título y ojalá, primero Dios, estemos concentrados y podamos hacer buenos partidos en los cuartos, semis, si llegamos a semis o a la final. Mira, estaba viendo en el partido pasado, debutaba un chico en el arco de 17 años. Sí, Brian. Y bueno, todos aplaudiendo. Imagino también tú ya con toda esta experiencia y por lo que representas para alianza, a qué chico o a qué chicos ves tú en un futuro como que pueden ser esos que van a tomar la batuta y hay que ponerle esa atención. Y también de los que has enfrentado en el fútbol nacional, hay alguno que te llama la atención que va a decir, este jugador, ¿qué jugador que es? Sí, hay varios jugadores que uno ve, por ejemplo, este canal de Firpo, un tremendo jugador, un buen delantero, goleador y en alianza lo que tenemos nosotros, está Emerson, Harold, Juan, Sánchez, Sánchez, este Púrdi, el portero que entró, la verdad que, y otros que llegan con nosotros, les veo bastante futuro, nada más que tienen ellos que creérsela y no bajar los brazos y seguir entrenando al 100% o hasta más que el que ya está ahí. A ver, unas cortitas para Fito, el jugador que más patadas te pagó un partido, aquí en el fútbol nacional, que vos decías, me toca enfrentarme a esta defensa y voy a sufrir. Pues varios, la verdad que... No tenemos uno. No tengo ninguno porque... Henry no te vio cuando estaba en el aire. Henry, Marvin... Sí, me acuerdo de Henry en San Miguel, por la banda, ¿te acuerdas? Sí, con muchos. Y ahora que los de los compañeros hablan de esas, ¿no? Sí, sí, bromeamos así. ¿Quién es tu mejor amigo en el día? ¿Con quién te vas más? No se va a decir Joel, no se va a decir Joel. No, la verdad que con todos. La verdad que no tengo uno así en preferencia, pero sí, con todos. Sí, hay con algunos que salimos a comer, con otros no, pero de ahí con todos. ¿Tu mejor socio en la cancha que te ponían las pelotas y yo a decir, este ya sabe dónde me muevo? No, tengo varios. Bueno, Oscar Serén, el cabra que tenemos tiempo de estar jugando, Marvin, que con ellos nos entendemos bastante bien. Mira, ahora que... Perdón, Kevin, perdón. Perdón, ahora que mencionaste a Marvin, se me viene la idea, Marvin, Brian, Ciso, bueno, Alexis, que fue en su momento, Mario, que los tenés en el equipo y están en selección, ¿no te motivan a, no te dicen, hey, Raúl, cuando te necesitamos? ¿No hablas de eso con ellos? Sí, a veces sí, pero la verdad que no te digo, yo estoy haciendo bien las cosas con mi equipo, trato de hacer las cosas bien, de estar feliz en mi equipo y, o sea, no, no estoy, no estoy, y ya. A ver, este Fito es difícil, sacarle la pelota, sacarle. A ver, Fito, un ejercicio mental, los actuales compañeros, ¿quién llevas de arquero? Juan José Gómez. Juan José Gómez, lateral izquierdo. El cacho. El cacho, muy bien. Los centrales. Enro Romero. ¿Quién más? Hay silencio en la sala. Tranquilo, pensalo. Pensalo, puede ser mansilla. Mansilla, el flaco. Lateral derecho. Tamacas. Tamacas, en el medio campo. ¿Quiénes estarían? Ojo, puedes coger los de... Los que buscan los de... Sí, de más, sí. Este, Marvin y Chino Flores. Narciso. Juan Juan Tres. Narciso. Este, por derecha, Seren y Cabra Portillo. Ahí está. Y adelante yo. Y adelante yo. Bueno, casi que todo es el alianza. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Qué planes hay para después, Fito? ¿Estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? No sé, porque, bueno. ¿Querés seguir ligado al fútbol? Pues, sí, ahí estamos invirtiendo en algunas cosas y, nada, ver qué es lo que pasa. La verdad que, por el momento, ya retirándome del fútbol, pues, irme a vivir con mis hijos a Estados Unidos, mi esposa, con mi familia. Tenían los papeles de Estados Unidos, sí. Y, qué difícil decisión esa. Porque acababa de mencionar hace un ratito que el hijo juega a fútbol. Imagínate, Kevin, imagínate ese el hijo, ahora que está muy de moda el tema de que vienen también los que tienen doble pasaporte. Imagínate, el fitío, el hijo de Rodolfo en Estados Unidos, disponible para jugar con Estados Unidos para El Salvador dentro de unos 18 años. Te imaginas, te imaginas. Y hablando de eso, ahorita se me vino, con respecto a los nuevos jugadores que han venido y que también, así como en el caso, vos estuviste Arturo Álvarez, que digamos fue un caso similar, ¿no? Que empezaba, aquel tema de los jugadores salvadoreños que juegan en MLS y que tienen posibilidad de jugar con Estados Unidos y todo. ¿Te ha gustado alguno de los que has visto en selección? Hay uno que... En la actual. En la actual, sí. No sé, Roldán, Joaquín Rivas. ¿Alguien que te haya ganado el ojo de ellos? Creo que es Roldán. ¿Roldán? Sí, la verdad que él ha tenido buenos partidos con la selección. Zabaleta, ¿no? ¿El central? Sí, la verdad no es mal central. Es un buen jugador también, un buen central. Y si vos tenías la oportunidad de, digamos, se toman un café con Hugo, bueno, no va a estar finito. Hay que generar esa reunión. Sí, la vamos a generar, la vamos a generar. La cara casi, te das cuenta. Lo que te quiero decir es, ¿a quién te gustaría ver de tus compañeros sobre el fútbol nacional en la selección? A vos. O sea, si vos tenías la oportunidad de que vaya de esto, o sea... Pues no, no puedo opinar en eso porque no es la decisión mía, la verdad que... Pero que a vos, que vos como aficionado, por ejemplo, yo le he dicho en repetitivas ocasiones, yo como periodista, como aficionado de selección, yo te digo, a veces quisiera que vos estuvieras en tu mejor momento físicamente, que estuviera en selección, que Luis Canales tuviera la chance, que Wilma Torres tuviera la chance, por ejemplo. No, hay varios, hay varios, o sea, si vos ves las convocatorias de la selección, hay unos que no deberían de estar, no voy a decir nombres, pero hay unos que no, o sea, y hay otros que están haciendo mérito en el torneo y no están, o sea, como Wilma Torres, un buen jugador, o sea, Canales, o sea, son jugadores que están haciendo las cosas bien, no han tenido la oportunidad como la han tenido otros que tal vez no se la han merecido. Bueno, Rudy Clavel. Rudy Clavel también, buen jugador. ¿Mirá y te molestó que se fuera de Alianza Fás, Rudy? Pues no, la verdad que cada quien tiene derecho a tomar su decisión, la verdad que a nosotros no hubiera gustado que él se quedara, pero optó por irse y es respetable, o sea, cada quien ve dónde quiere estar. Incluso se habló de una vez Fito Fás, yo recuerdo que es. No, yo he tenido a veces, de varios equipos aquí, yo siempre he tomado la decisión de jugar en Alianza, mi primera opción siempre es Alianza, incluso hasta me he bajado salario a veces por quedarme, o sea. Un equipo en el que nunca jugaría Rodolfo Celaya aquí en la liga mayor de fútbol. Pues, solo en Alianza. No, uno en el que nunca jugaría. Alianza te quiere retirar. Sí, la verdad que sí, ese es uno de los sueños míos, obviamente que para eso tenés que seguir rindiendo, si no, pues, fútbol es así, si no estás bien, viene un entrenador, ya no te quiere y tenés que irte. ¿Crees que Benji tendría que estar en selección? Un buen portero, para mí uno de los mejores, o el mejor junto a Mario. ¿Qué jugadores encontramos en Mario? Sí, Mario González en alquerazo, ¿no? Sí, sí. Tremendo portero. Tremendo portero. Bueno, Fito, agradecemos el tiempo que has venido también a Azul y Blanco Podcast. Esperamos que no sea la última vez. Ya sabes el camino, ya sabes dónde está la cabina, nuestra casa, acá donde grabamos los podcasts. Y, bueno, agradecerte por abrarte un poco y yo creo que es necesario también que hables de vez en cuando, Fito. Sí, estamos disponibles. No, mira, yo también, yo creo que es necesario porque, bueno, sos una de las voces que es más escuchada en el fútbol nacional, ya sea para bien o para mal. Habrá quienes le pongan mucha atención, habrá quienes le pongan atención, pero de otra manera, más negativa, pero creo que es importante conocer lo que Rodolfo piensa y también cómo vamos manejando este podcast, que es los inicios de Fito, sus vivencias, sus experiencias. Y para cerrar, yo te quiero preguntar, ¿alguna camiseta con la que te hayas quedado en tu recorrido internacional? ¿En algún intercambio? Que vos decís, ¿cuál estás en Europa? Solo tengo la de Uti. La de Uti, te quedas con la de Uti. ¿La de Drenthe, no? No, nunca. No, la verdad que yo no soy tanto así de cambiar camisa. ¿Con selección cuando estuviste tampoco? No, la verdad que... ¿Y algún jugador? Una vez cambié, creo, con Corona de Estados Unidos. ¿Y hubo Corona? Ajá, que él me pidió la de mí, entonces, él me mandó la de él. ¿Una amistad internacional? Tengo varios con... que hablo a veces. ¿De Europa te quedó alguno? No. No mucho. Bueno, Fito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, agradecer, por supuesto, a nuestro equipo, a Nathan Flores en la producción, a Pavel Donis, que ha estado en Multimedia. También a nuestros grandes amigos de Pasión Selecta. Saludos a Ángel. Un abrazo, Ángel. Un abrazo, que es parte del equipo. Por supuesto, a la cabina de nuestra casa, Omar, que está encargado de sonido. Pedro también, que son parte del equipo. Es un gran equipo, el de Azul y Blanco Podcast. Tremendo equipo. Gracias a todos los que nos escuchan también, a los que nos ven ahí en TikTok. Ahí estamos haciendo siempre relajo. Sí, hombre. Bueno, Diego, queda. Llevo el 9 yo o lo llevo a vos? Vamos a tener que comenzar a gestionar una reunión. Vamos a tener que comenzar a gestionar una reunión para que se tenga que arreglar este tema. Bueno, señoras y señores, nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue el décimo capítulo de Azul y Blanco Podcast.